Hola, soy el profesor Nicolás Lira de la carrera de Antropología de la Universidad de Chile. La carrera de Antropología se dedica al estudio de los seres humanos desde los puntos de vista sociocultural, arqueológico y físico, tanto del presente como del pasado. Nuestra carrera se divide en tres menciones, Antropología Social, Antropología Física y Arqueología. La Arqueología se dedica al estudio de la cultura material de los seres humanos del pasado. La carrera de Arqueología de la Universidad de Chile se caracteriza por la interdisciplinaridad, el desarrollo crítico de los estudiantes y líneas de investigación innovadoras como son la arqueología subacuática, la arqueología histórica e industrial y la arqueología de las maderas. Les invito a estudiar con nosotros y a informarse en nuestros sitios web. Gracias por ver el video.